El Rayo McQueen avanza con precisión en las primeras vueltas de la carrera Pero no lo suficiente para alcanzar a Storm Considerando que inició en el último puesto, no creo que lo esté haciendo tan mal Bastante bien Llegarás entre los primeros días si te mantienes No basta estar entre ellos, Smokey Tengo que ser el ganador Pues acelera Aprovecha tus lecciones Busca a Storm y no te separes Aún, dile que tiene tres vueltas para alcanzarme Cruz dice que tienes tres vueltas para alcanzarla Ya entendí Dile que gracias En la segunda curva, aléjate, aléjate Hijo, ¿estás ahí? Sí, fue terrible Una última revisión de ruedas Stone se coloca en primera posición Lo veo, pero no lo creo Un ilustre ejemplo del deporte En serio Realmente ganarles Bandera verde y regresamos a la carrera Concéntrate Relacionado Soy Cruz Es tu última oportunidad Sin mierda Ya nunca podré ir a otra carrera Tú puedes, muchacho Tú puedes Nunca serás más Prost que Storm Ya no serás más listo Ya entendí Te veo muy pronto, Storm Sigue así, haz muy bien Así se hace Encuentra en la ventana Ya está Haz espacio Avanzó al cuarto ¿Al cuarto? ¡Ja! Está en tercero ¡Ey! Hola, campeón Oye que luego de hoy Vas a vender guardafangos Es cierto Anótame para la primera caja, ¿sí? ¡No! Verás que hoy te hago pedazos Llegamos a la vuelta final Y Mawin está atrás de los líderes ¡Qué gran regreso! Mawin va por dentro ¡Oh, yo creo que no! ¡No! Tú no perteneces a este lugar Yo decido, bueno ¡Puede! ¡Puedo creerlo! ¡Mawin es el líder! ¡Están superados! ¡Mawin! ¡Mawin! ¡Mawin es el líder! 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 ¡Mawin es el líder!